Ya está aquí, ya llegó el momento Es el momento de la verdad y de que subas tu primer videoblog a YouTube Ya, es de ya Y ya pasó año y medio desde que subí mi primer videoblog a YouTube Y todavía no les cuento mi secreto El secreto de cómo me metí a esto de los videos Y de dónde aprendí una que otra cosa Así que... Esta es la historia El perro con botas del espacio Adopta un hámster Bueno, tres Amo los hámsters Ese es mi secreto Desde ese día empecé a grabar, editar, bla 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 Y así nació este canal Y ahora... Es el momento de que tú también sepas sus secretos El perro con botas del espacio Come frutas y verduras A ver, ¿ya tienes cámara donde grabar? Sí, ya la conecté Pero... ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues hablar Pero... Tiene amigos Pasatiempos Estudias algo Seguro tienes algo de qué hablar No digas... No sé de qué hablar Los temas son interminables Siempre puedes hablar de ti De cosas que te molestan Cosas que te gustan Contar algo que te haya pasado De muchas cosas Pero como estamos hablando de tu primer videoblog Entonces tienes que presentarte Este es mi primer videoblog Soy Mijel Tengo 24 años Ahorita vivo en el sur de Japón Vivo con dos personas Una amiga mitad mexicana mitad japonesa ¿Qué te comen aquí? Es tu primer video Así que nadie te conoce Bueno, nadie en YouTube Nadie Así que ponte a contar cosas Que le dirías a alguien Que acabas de conocer Y otro mexicano Muy saludable ¿Cómo vas a sentarte con niños de 15 años? Ah, normal Pervertido El perro Ok, ok, ya sé Voy a contar unos chistes Ahí voy Es que acabo de comer ¿Y sabes contarlos? Sí, sí, ya Ya los practiqué Ya vas Ah, bueno Vas Le dice un niño a su papá Papá, ¿tú te casaste por el civil o por la iglesia? Y el papá le dice ¡Por tu culpa! Ahí va otro Ahí va otro Chance, chance Mamá, mamá En la escuela me dicen mentiroso Y la mamá le dice Pero hijo, si tú ni vas a la escuela Ah Soy muy gracioso Soy muy gracioso Ya No te rías de tus chistes ¿No? Si algo es gracioso Es gracioso En el momento en que te ríes Lo mataste Lo mataste Asesino de chistes ¿Tú? Me gusta el chocolate Estoy en el closet Es que Todos los lugares de la casa están ocupados Y creo que aquí es el único lugar donde puedo grabar Pero bueno Les dije que iba a grabar videoblog y aquí estoy Solo que Pues ni modo Así me tocó grabar Alguien viene Aquí estás grabando Sí Estoy grabando ¿No quieres luz? Bueno Primero No graben en su closet Y segundo Prendan la luz Prendanla Porque No te ves Si tienes algunas otras lámparas Róbaselas a tu mamá Y úsalas durante el video Es lo que yo hago Y que los focos que uses sean de luz blanca No amarilla Porque luego te puedes ver Raro Claro que si puedes grabar de día Y aprovechar la luz del sol Eso es lo mejor Si la montaña no viene a ti Tú ve a ella O algo así A ver Ya está grabando Hola amigos y amigas Gracias por acompañarme en este canal El tema de hoy son las coladeras Durante el video El tema de las coladeras Se va a dividir en tres subtemas Robo de coladeras Cómo limpiar las coladeras sin infectarte Y coladeras en la vida diaria ¿Qué estás haciendo? No lo hagan Es como estar escuchando al maestro en clase ¿What? No expliques al inicio del video De qué vas a hablar A lo mucho da pistas del tema que vas a tratar Pero no de todo lo que vas a hablar Hoy vamos a hablar del amor Del divorcio De los tipos de cacas No es caca Es caja Ah Cajas Y así tú dejas algo a la imaginación Y la persona que te está viendo Se va a interesar más Porque no sabe qué es lo que viene Y ya no tienes por qué decir más Hoy vamos a hablar de los tipos de cacas ¿Cuáles son los tipos de caca de los que va a hablar? Exacto Y eso es lo que hago en mis videos Vivir en la estrella de la muerte No es nada cómodo Pequeño Luke Skywalker Pin, put, a la ver Vete a la chinga A ver, a ver ¿Qué es eso de pin, put, a la ver? Ah, son groserías Pines, pinche, put, es put A ver, a ver ¿No te dijeron que cuando grabas Es mejor decir toda la grosería Y luego ya la cortas cuando estás editando? Grocero De repente digo una que otra grosería No muchas, no muchas Pero ustedes no las escuchan completas Y eso es porque cuando me pongo a editar el video Las corto Te vas a laver, culé Pin, chinga Dame caga, pendejo Hijo de tu putos hue Pero sí, cuando grabo las digo completitas Y así no las digo Ya luego las cortan editando Y es como si nunca las hubieran dicho Eres bien pinche ¿Qué dijiste, hijo? A nada, papá YouTube te ha cambiado Solo no graben cuando estén sus papás cerca Yo soy tu padre Y no te voy a dar dinero para que lo gasten Ya Ok, vas Ya, ok, ya Ya voy, voy ¿Cuál es el tema? Ah, sí Borregos en el campo Pero Me bloqueo, ya no me acuerdo Es como si un alien me hubiera secuestrado Violado Y borrado mi memoria Si es tu primera vez Grabando Grabando Puede que estés nervioso y así Por eso es mejor tener Palabras clave Notas O hasta un guión al lado tuyo Cuando grabes Para saber todo lo que vas a decir durante el video También si quieres improvisar Puedes hacerlo Pero ten notas a la mano Para que no se te olvide decir nada Chinga Se me olvidó mentarle la madre a esta pendeja Nada Yo mío, mío ¿Ya? 5, 4, 3, 2, 1 Hola, bienvenidos a este videoblog Esta semana me pasó algo muy curioso Que creo que nadie de ustedes se imagina Así que por eso A ver, esto tiene mucho zumo Estás bien pinche cerca Ah, ah, ah Ok, ok Hola, bienvenidos a este videoblog Esta semana me pasó algo muy curioso Que a mí se imagina Estás muy lejos, güey Ah, ok ¿Así está bien? No, no está bien A ver, abajo, abajo No, no A tu izquierda A tu izquierda No, esta es la derecha A ver, a tu izquierda Adelante Estás muy adelante ¿Así está bien ya? No, ¿por qué dejas tanto vacío arriba? No te alejes Ni acerques demasiado a la cámara Solo imagina que estás platicando con alguien No por Twitter, Face o WhatsApp Sino cara a cara ¿Y cómo ves a esa persona? Más o menos del pecho a la cabeza Aunque esa es mi opinión Y la verdad lo más recomendable es grabarte como más cómodo te sientas No lo digo yo, lo dice el ¿Qué mejor que ir al gimnasio y besar tus bíceps? Así es, tengo bíceps Bienvenidos a este programa Loco Loco por Poco Hoy estamos aquí para traerte mucha alegría y diversión Directo a tu hogar Gracias por sintonizarnos Y es momento de ir a... No, no Ya sé, solo le faltó mandar a comercial La gente busca videos en internet O viene a YouTube directamente Es porque la mayoría está harta de la televisión y sus programas Yo también estoy harto de la televisión Así que no hablen como presentadores de programa De programa de tele No Eres sexy y lo sabes Yo también y no lo sé ¿Qué demonios me pasa? Ok, vas Eso es lo que... Ah, mi peinado Uf, qué guapo Corte Eso es lo que... Espera, que me entra el corazón Ay, bye, bye Corte Eso es lo que pasa cuando le mientes a tu novia Busca venganza y entonces ¿qué hace? Te miente Se llama karma y el karma es cabrón Es malo Muy, muy malo ¿No quedó muy dramático? No, está bien Como que le pusiste sentimiento Sí, ¿verdad? No es que me haya pasado a mí Pero ya, ya lo vi Me voy a acelerar la voz un poquito Porque me hago muy lento No, aceleren su voz Solo hablen normal O sea, ¿les gustaría hablar con alguien que tuviera voz acelerada? Pues como que siento que hablo lento Y la gente se va a aburrir cuando me oiga hablar Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? ¿Qué dijiste? Estoy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Puedes hablar más lento? Y menos todavía con alguien que hable lento Muy lento Entonces la voy a hacer más lenta Como que aquí hablo más rápido de lo normal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!